Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes a través de este video. Este video es de Viviendo Florianópolis para avisarles, mencionarles que mañana sábado, el sábado 7 de septiembre, a las 5 de la tarde, como todos los programas que estamos haciendo de Viviendo Florianópolis, vamos a hacer un programa nuevamente, como les prometí en el programa pasado, que va a empezar a hacer programa todos los sábados. Bueno, la promesa es ley y se tiene que cumplir. Por lo tanto, vamos a hacer un programa mañana, 5 de la tarde, donde les voy a presentar ofertas inmobiliarias que nos han llegado ahora, últimamente, pero también vamos a hablar de un tema muy interesante que me lo pidió un gran amigo, que es un poco mencionarles cómo funciona la salud en Florianópolis. ¿Por qué está hecho? Para personas que se quieren venir a vivir. La idea es mencionarles cómo funciona la salud pública, la salud privada, a grandes rasgos, por supuesto, no les puedo dar muchos detalles, porque la salud también depende mucho de cada persona, de la edad que tenga la persona, si tiene alguna enfermedad, si no la tiene, si es hombre, si es mujer, como en todos los países del mundo. Pero sí les voy a dar una información general que les va a servir un montón para que ustedes puedan tener esta información para que cuando se vengan a vivir. Todas las personas que se quieren venir a vivir acá o pasar temporadas grandes acá, porque, por ejemplo, una persona puede comprarse una propiedad acá y decir, como lo han hecho varios, voy a vivir siete meses o ocho meses en Florianópolis y el resto en Chile, perfecto, pero por esos siete o ocho meses van a necesitar un sistema de salud, ya sea público o privado, para que enfrentar cualquier eventualidad o emergencia de salud que se les pudiera presentar, de los cuales nadie está libre. Así que, acuérdense, mañana, 17 horas, Viviendo Florianópolis, programa, como ya todos los sábados, vamos a tocar el tema de salud y además les vamos a presentar algunas nuevas opciones de propiedades que nos han llegado, te digo, en los últimos tres días. Así que eso, un abrazo grande y nos vemos en el programa de mañana a las 17 horas. Que estén bien. Chau, chau.